¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decidí y no se destruyó esa cagada, cabrón No puede ser posible Es que no supe con cuál rodar, güey Yo veía que estos cabrones rodaban Pero yo simple y sencillamente no pude Pero bueno, como les digo Ustedes me dijeron Juega dos rondas, Ramek Ponlo a dos rondas Para que de esta forma Te toque ser tanto Pues de los que disparan Como los que tratan de atropellar Entonces, aquí está Puse dos rondas precisamente para esto Ya fue mi turno O sea, ya valió pito A la madre, güey No mames Ese cabrón Aguas Porque sí pudo haber atropellado a cualquiera, eh Bueno, ya valió pito Mi oportunidad de De atropellar Vamos a observar Jugador diferente Ahí está Ahí estoy yo muerto, güey Tendido en esa madre Mames, güey Este pedo va a estar cabrón, eh En tres minutos Dice que faltan No creo que este pedo Se termine en tres minutos, eh Venga, venga Ustedes tienen que hacerlo Con Fadrichos No puedo ver, por ejemplo Una O sea, ¿estaría chingón? Ándale Bueno, no exactamente esto Pero sí estaría chingón Ver una cámara aérea Te van a atropellar ¡Woohoo! No mames Soñéngote Alegazo que se dio, güey A ver el otro cabrón Este pelirrojo, güey Míralo, míralo, míralo Disparándolo Ve el pendejo Eso es todo Total Hay balas gratis, ¿no? No dejan de salir balas, güey Ey, por atrás de ti Por atrás de ti Ándale Eso Eso ¿Cómo carajos ruedo, güey? O sea, presioné todos los chingados botones Presioné el círculo Presioné el cuadrado Presioné el triángulo Realmente nunca supe cómo chingados Eh... Hacer eso, güey Con la X corro O sea, tampoco Presioné la X y tampoco hizo nada Porque con la X corro No mames Le dio, eh Le dio Ahí viene, ahí viene Mal salto Pendejo Ah, bueno Ah, bueno Ah, oye Yo vi claramente que se cayó, güey No mames Yo vi claramente que se había caído, cabrón Por eso dije Pendejo No mames Venga, venga ¿Ya lo destruyeron? Ya, ya, ya Dispárenle, denle Mamen, güey Es que están blindados esos vehículos Pero... O sea, se pasaron de verga, güey Se pasaron de verga Con el blindaje La neta Estos cabrones Están haciendo buen juego, güey Están haciendo buen juego Aunque yo pendejamente los dejé desde un principio, güey Es una pendejada lo que hice Pero bueno Ni modo ¿Qué le podemos hacer, güey? Ah, ya aniquilaron a uno de los dos Muy bien Ahora el fuego se va a concentrar únicamente en un solo puñetas, güey ¿Dónde está el otro, cabrón? A ver, ¿dónde? ¿Y el otro, güey? O sea, el otro cabrón ¿Qué pedo, güey? ¿Dejó de jugar o qué onda? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Venga, venga Ese salto No ruede, pues, cabrón No ruede, pues Que el güey tenía todas Todas para ganar, eh Qué pésima puntería, cabrón Pero qué imbécil No mames No sé No sé quién es más imbécil, güey Ese cabrón o yo, güey O sea, ustedes juzguen la pendejada Yo me suicidé Pero porque le di un misilazo A un güey que venía volando enfrente de mí Le di un misilazo demasiado cerca Y por eso me suicidé Pero ese idiota le dio al suelo, güey O sea No sé la neta quién está más pendejo, güey Si ese cabrón o yo Pero para mí está más pendejo ese güey O sea, francamente, güey Francamente Marcador Cámara A ver, otra cámara Cambia Ahí está Cámara aérea Cámara primera Tercera persona Así estoy bien, güey Mames Es que no se muere 19 segundos, eh 18 Mames Disparale bien, papi Y rin Ganamos Bueno, ganaron ellos Porque yo no, güey Se iba a matar, güey No mames Bueno, ahora es nuestro turno de atropellar No hice ni madre, güey Oye, mira Las dos bajas las hizo ese cabrón, eh Las dos bajas las hizo ese cabrón La ventaja aquí es que también me dieron el mismo efectivo que le dieron a ellos, güey Siete mil y tantos dolarucos Así que Es bastante bueno, señores Ahora vamos en el turno de atropellar Tenemos que ser los que atropellan con esa camionetona mamalona Que por lo veo Por lo que veo, perdón Aguanta un chingo de balazos Eso es bastante bueno Bastante aceptable ¿Qué pedo? Ronda 2 Último equipo en pie Rocket and Insurgent O sea, tenemos que salir desde aquí Ay, esta camioneta verde, güey O sea, parece que lo hicieron a mi medida, hermano, eh A mi puta medida Ok Ahora tenemos que ir para allá Y empezamos con la aventura Shiggy Dance Madre mía, ya estoy viendo los misilazos, cabrón ¡Me pasé! ¡Me pasé! No, no, no Deja de hacer tus mamadas, güey Bueno Lo que puedo hacer de vez en cuando también Obviamente es Ir cambiando de vehículo, güey También, pues Porque si ando con el mismo vehículo todo el tiempo Pues solamente este va a recibir toda la chaquetiza, güey ¡Ah, la mierda! ¡Se suicidó! ¡Lo logré! ¡Lo logré, güey! ¡Venga! No lo maté, güey No me lo contaron como si lo hubiera matado Pero logré que se suicidara Así que, por lo tanto Eso básicamente es un punto a mi favor Ustedes lo saben Yo lo sé Todo el mundo lo sabe, güey Gracias a mí Ese compadrucho Se suicidó, güey Ahora vamos a tratar de saltar bien para acá ¡No mames! ¡No llegué! ¡Qué leche, güey! Bueno, es que creo que... ¡Ah, no mames! Casi le dan, güey Mira, ahí hay otra camioneta Por si las dudas, güey Aquí lo que no sé es cómo chingados derrapar, güey Bueno Vamos a todo galope ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A su madre, güey! No, volvían a ser, güey ¡Volvían a ser! Ah, es que me paso de largo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí cayó el cuerpo de ese cabrón, güey ¿Qué haces, idiota? Oye, ¿y los otros dos de mis colegas? ¿Qué pedo, güey? Mira, ahí sí se suicidó otro, güey ¿Qué chingados se suicidó, güey? ¿Y por qué chingados se suicidó? ¿Cómo carajos veo el marcador, eh? Me encantaría poder ver el marcador, te lo juro ¡Ah, la mierda! Me lo comí Me comí ese misil, güey Ahí viene otro Ok, ok Aquí está mi otro, compadre, pero... No entiendo, o sea... Al chile, al chile... No entiendo ¿Cómo chingados, güey? Veo el marcador O sea, si presiono el pad Lo único que hace es alejar la cámara O acercarla No sirve para lo que estoy queriendo que sirva ¡Auuu! ¡Abrós! Ahí encima de un tambo de mail A ver, a ver Vamos a tratar de derrapar Ok, creo que se derrapa con X Parece, güey Venga, 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 venga Es que tengo que hacer un pequeño frenado, güey ¡Ah! ¡Su madre, güey! ¡Le pasé cerquita! ¡No mames! ¡No mames! Es que ya estaba muy dañada esa madre, coño Pero como no había sacado ni humo ni nada Como no estaba sacando humo ni haciendo absolutamente nada Por eso fue que yo dije Me confié, güey Me confié, se los juro Yo quería cambiarme de vehículo Pero obviamente hasta que hubiera que sacar a humo Pero como no vi nada Me confié demasiado, eh ¡Vamos! Estos vatos sí pasan cerca, güey Y ve ¿Cómo controlan el vehículo? Yo ni madre, güey Yo ni madre que lo controlaba O sea Yo me iba de lado y a chingar su madre Pero bueno, por lo menos hice algo en esta partida, güey Gracias a mí se suicidó un cabrón De hecho, los dos güeyes que murieron Fueron por suicidio, eh O sea Güey, no seas exagerado, cabrón Te acaban de dar un plomazo apenas ahorita, güey Uno nada más, cabrón Yo recibí como siete, güey Más o menos y hasta el octavo fue que me destruyeron Como que también Tú también tú te la mamas O sea, ya sé que hay un chingo de camionetas ahí Para agarrar A diestra y siniestra, ¿verdad? Pero te la estás mamando, güey Ok Voló, voló, voló Y se partió la madre Se partió la madre, por favor Ya que lo maten O que hagan Ya que lo maten, güey Si quieres, o sea No mames No estoy en contra de que lo maten, güey Bueno, quedan 30 segundos Mejor que gane, güey Para que de esta forma Pues quedemos empatados prácticamente En esta ronda Pero como nosotros ganamos la anterior Por lo tanto Ganaremos el juego Por así decirlo Así que conviene que este cabrón Quede vivo 17 segundos más Bien, esos pinches filtros Están culeros A mí me gustaría que hubiera un filtro Bueno, que no fuera filtro Más bien que se viera normal la imagen, güey Eso está cagado No mames Lo atropelló Lo atropelló, güey Se la mamó Lo mató, güey Ronda perdedor ¿Pero por qué? Si lo atropelló, güey Bueno, no importa, güey De todas formas Ganamos, ¿no? Perdimos la ronda Pues ni pedo, güey Continuar Chaleco ligero Margaronana Ya, fueron dos rondas Ok, ¿hay un desempato? ¿Qué pedo? O sea, porque yo Por mí no hay bronca, güey Quedamos empatados Todos tranquilos Estamos chupando tranquilos Como una familia feliz No hay bronca, güey No hay pedo Me gustaría saber Qué chingados va a hacer esta mamada, güey Para poder empezar a despedir el video Digo yo Ok, ok Última ronda Bueno, es ronda tres No sé si sea última ronda Pero supongo yo que sí Como fuimos Como nos quedamos empatados Entonces necesitamos una ronda de desempate Y afortunadamente A la mierda Casi me caigo No sé cómo No sé cómo carajos Es que no sé cómo carajos, güey Aventarme ¿Cómo? Chingados Me aviento Es que no sé cómo aventarme, güey Como puñetas Me aviento Y apreté todos los botones Y nada, güey A la madre Por poco le doy Güey, es neta Cómo me aviento Miren, aprieto este botón Apreto este Y nada, güey A la mierda No, no, no Es que voló, güey Voló Voló de lo lindo, eh Creo que si estos cabrones Se me vienen encima Me matan Me matan O sea, el que me quiera matar Lo hace Es que sencillamente Porque No sé con qué botón Dispale, dispale Dale, dale, dale 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 Que se quedó trabado A huevos Venga Se lo dieron a ese idiota Ni pedo, güey Ni pedo Güey, es que es neta Es neta Con cuál chingado ruedo Por poco salto Por poco salto No, güey No, no, no No sé con cuál rodar Es que ya apreté todos los botones O sea, ya apreté todos los botones, güey Yo me rindo, eh O sea, ya Los gatillos igual Este Con este cambio Con este a punto Así que con este no ruedo Y con este otro disparo Así que Pues tampoco, güey Pero con cuál chingados entonces A ver X Con X corro Con cuadrado salto Mierda Eso es de güey Bueno Con cuadrado salto Miren Ni dejándolo apretado Nada Ni apretándolo varias veces Tampoco Nada ¿Qué haces, idiota? ¿Qué haces, idiota? Ok Y con círculo No, con triángulo Tampoco Ni con X O sea, simple y sencillamente Ni apretando los sticks Nada No puedo rodar O sea, simple y sencillamente No puedo rodar, güey ¡A la mierda! ¿Qué chingados pasó con el otro idiota, güey? A ver Vamos a ver Marcador Ahí está Falta uno, güey ¡A la mierda! Y viene Voy a tirar balas A lo pendejo, güey De todas maneras Son gratis Es que donde se llega A trabar este cabrón Entre los tres Lo acribillamos, eh ¡Le di! ¡Le di! ¡Ja, ja! Viene por mí ¡Viene por mí! ¡A la mierda! ¿Se murió? ¡A la mierda! ¡Mames! Ah Partida ganador Ok No supe nunca Con cuál chingados rodar, señores Por favor Si ustedes saben Me encantaría Que me lo dijeran abajo En los comentarios Con qué puto botón Se rueda en este juego Porque como bien saben Bueno, como bien vieron Más bien Estuvieron a punto De atropellarme, güey Ese cabrón Está chingando el baile De ese güey, güey Me los cogí, ¿no? Bueno, como les digo Como ustedes se dieron cuenta Estuvieron a punto De follarme Y todo porque No supe nunca Cómo chingados rodar, güey Así que me encantaría Me encantaría Pero con todas las de la ley Que me dijeran Cómo chingados Ruedo en este juego ¿Ok? Pero bueno Espero que hayan disfrutado De este desmadre Si fue así Recuerden apoyarlo Con su like favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden, señores Seguirme en mis redes sociales Ya saben que abajo En la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rome Cadenas Ya saben que este pedo Fue Grand Theft Auto V online Y nos vemos Hasta la próxima Chao